Aztele.tv Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Sociedad Deportiva. Ya casi a mitad de mes, no lo podemos creer. Ya está arrancando el año 2020. Y bueno, este es el segundo programa del año. Ya en febrero cumplimos lo que es un año aquí en Aztele TV. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter como Aztele TV. Y sintonicen nuestra programación en vivo en www.aztele.tv El día de hoy tenemos un invitado tremendo. Aquí a mi derecha tenemos a un jugador argentino que ustedes lo conocen muy bien. Juega en el Barcelona y es de los mejores de la historia. Aquí a Lionel Andrés Messi Cuchitini. Lionel, muy buenas tardes. No es cierto, es un muñeco. Yo con mi mal humor, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de actividad importante de lo que es el fútbol. También del fútbol americano que ahorita es la noticia del momento. También vamos a hablar del fútbol femenil. Pero bueno, el día de hoy vamos a arrancar con algo que los mexicanos adoramos y es el fútbol varonil. Inició la Liga MX, lo que fue este viernes con el encuentro de Morelia-Toluca y Tijuana contra Santos. En lo particular yo no podía ver los dos, así que me decidí por el Morelia-Toluca. Recordamos el gran torneo que tuvo Monarcas el año pasado. Y Toluca que no alza con nada, ya con nuevo director técnico, con Chepo de la Torre. Y ahí podemos ver en pantalla los resultados. Tenemos 1-0 favor Toluca, Tijuana 2-1 sobre Santos, Cruz Azul y Atlas 2-1, León y Querétaro 3-1, Guadalajara y Juárez 2-0, Tigres y Atlético San Luis 0-0, Pumas y Pachuca 2-1. Pues ahí está el nuevo arranque de este torneo clausura 2020. Y bueno, también se está en pantalla poniendo los próximos partidos, que va a ser Juárez contra Pumas a las 9.15 de la noche. En día jueves va a ser el primer torneo del fútbol mexicano, el Atlético San Luis contra Cruz Azul, el viernes a las 7 de la noche. Más tarde, el mismo día, Atlas contra Puebla, Monterrey contra Morelia como primer partido del sábado a las 5 de la tarde. Pachuca y Guadalajara a las 7 de la noche. Estos dos nos tienen un protagonismo ahorita en la Liga MX que vamos a tocar. América y Tigres también un gran partido. Yo creo que el partido de la jornada a las 9 de la noche el día sábado, el domingo ya con Toluca Necaxa al mediodía, Querétaro y Tijuana a las 4. Y cerramos con el encuentro de Santos Laguna contra el equipo de León. Y bueno, analizando la primera jornada de la Liga MX, el Morelia que sigue teniendo un gran nivel de juego, creo yo, nada más que les falló ahí donde Toluca tuvo el gol decisivo y bueno, el equipo choricero se echó para atrás prácticamente. El segundo partido, Tijuana contra Santos, definitivamente Tijuana da la sorpresa en su casa. Yo veo un equipo de Santos que en este torneo puede lograr más que Tijuana, pero bueno, es el fútbol mexicano, recuerden. Dos grandes golazos hizo que el equipo de Tijuana sumara sus primeros tres puntos del torneo. Cruz Azul y Atlas, el primer partido en el Azteca del Cruz Azul en ese torneo. Bueno, pues bueno, se enfrentaba al equipo de Atlas que estos dos ya tienen un tiempo de no ganar. Se vio muy bien al Cruz Azul en lo que fueron los primeros minutos, pero después Atlas logró remontar el marcador y dominó el partido prácticamente. Sobre todo resaltar que en esta jornada hubo muchos debutantes por parte de equipos como Atlas y Puma, sobre todo que destacaron un buen. León contra Querétaro también fue un partido muy interesante porque Querétaro inició con ventaja 1-0 en el marcador. Tras la ausencia de José Juan Macías se dijo que era un jugador importante, pero que no sea irreemplazable. Y bueno, ahí estaba respondiendo Ángel Mena que llegó como refuerzo en su momento con León y ahorita está siendo uno de los jugadores más regulares en el equipo de los panzas verdes. Entonces, Guadalajara y Juárez, Guadalajara que se presentaba en su casa con un equipo muy bien armado, con nueve refuerzos. Y bueno, que se espera mucho este torneo del equipo del rebaño. Habrían en casa contra Juárez que en mi opinión fue un partido que dominó 100% el equipo de Guadalajara. Claro, Juárez es un equipo que ahorita no tiene jugadores de gran renombre y todavía un plantel muy amplio y competitivo. Pero bueno, fue a Guadalajara. Recordamos el año pasado que estuvieron en Juárez. Chivas que le logró remontar 2-1 y bueno, en este caso ganaron 2-0. Yo que vi el partido puedo decir que Guadalajara jugó una cascarita literalmente. Se veía mucho individualismo ahí. Podían haber llegado a 5-0, 4-0, 3-0 por lo menos, pero no. También el gol de debutante en este torneo, José Juan Macías y su regreso al rebaño. Y también Alexis Vega que tendrá que ser el reemplazo de Alan Pulido porque Luis Fernando Tena empezó con el equipo que cerró bien el torneo pasado. Y bueno, se vale repetir mientras el equipo gane. En la banca estuvieron ausencias como la de Chicote Calderón y demás jugadores. Y bueno, Víctor Guzmán que nos dio una telenovela bárbara estos días. Uno de los mejores refuerzos en mi opinión del Guadalajara. No va ni a debutar con el equipo ya que en la jornada 4 del torneo pasado el dopaje fue positivo. Por lo tanto, las cartas entre Pachuca y Chivas van a tener que volverse a la normalidad. El equipo del rebaño recupera los 10 millones de dólares invertidos en el jugador. Y bueno, Víctor Guzmán que era uno de los refuerzos que yo deseaba para el rebaño. No va a hacer ni siquiera su debut en liga y va a regresar al equipo de Pachuca. Al rato se van a hacer las declaraciones oficiales del jugador de su estancia en el equipo. Unos días, la pretemporada y ya su regreso a lo que es Pachuca. Y bueno, esto, el equipo de Guadalajara prácticamente no pierde el nivel de competitividad que tiene en el plantel. Ahí la Chófis López como de cierta parte se está salvando, está jugando muy bien y puede ser uno de los titulares del equipo. Tigres contra Atlético San Luis. Un partido de los más aburridos, creo yo. Esperamos mucho más del equipo de Tigres, pero el Atlético San Luis que le compitió en el volcán al equipo de Ricardo Ferretti. Y finalmente Pumas-Pachuca. La jornada, bueno, el último partido entre ambas escuadras fue justamente el mismo, nada más que Pachuca era local. Ganó 2 a 0, pero ahora le tocó a Pumas en UNAM ganarle 2 a 1 al equipo de Pachuca. Y bueno, la tabla de la Liga MX al momento la tenemos en este orden. León va en el primer lugar con 3 puntos, va en primer lugar por los goles de diferencia que fueron 3. Guadalajara va en el segundo, al fin mis chivas en el puesto de Liguilla. El Atlas que va también en tercero con 3 puntos. Pumas 3 puntos, Tijuana 3 puntos, Toluca 3 puntos. Atlético San Luis 1 punto, Tigres 1 punto. América y Monterrey más abajo que no han hecho su debut en este clausura 2020 porque jugaron la final. Necaxa y Puebla que iban a ser los rivales, tampoco jugaron esta jornada. Cruz Azul que perdió 0 puntos. Pachuca, Santos, Morelia, Querétaro y Juárez, todos ellos con 0 puntos. Esta tabla ahorita al momento está muy fácil, saben que puede pasar de todo, pero por el momento estos equipos se les vio muy bien en lo que fue la primera jornada del fútbol mexicano. Y bueno, ahí está la novela también de Víctor Guzmán que es lo más novedoso en la Liga MX al momento. Pero también no nos olvidemos del fútbol femenil, también las chicas ya arrancaron una semana antes que los varones en lo que es el torneo mexicano. Y bueno, en la jornada 1 el primer partido fue el equipo de UNAM contra el equipo de Puebla, donde el equipo de Puebla va a la cantera y les pega 3 a 0. Un partido que el resultado se esperaba por muy pocos de esta manera, incluyéndome. Y bueno, también se jugó América contra Juárez. Entonces, fácilmente el equipo de América en su casa le ganó 3 a 0 a Juárez. Necaxa y Atlas, perdón, Atlas que ganó 3 a 0. Ahorita tiene a la goleadora del torneo que es Fabiola Ibarra con 3 tantos. El otro encuentro fue Morelia contra Toluca, 2 a 0 a favor del equipo de Morelia. Después Pachuca contra León, el equipo de Pachuca que puede ser el siguiente campeón, creo yo. Es de los grandes, al menos de los 5 grandes del fútbol mexicano femenil. Le ganó 3 a 1 a los panzas verdes. Atlético-San Luis contra Santos, 3 a 1 el equipo de San Luis. Lo que es el equipo de Juárez y San Luis se reforzó muy bien este torneo, creo yo. Chivas y Cruz Azul que empataron en el Estadio Akron, 2 a 2. Un partido que las Chivas pudieron haber ganado, pero yo creo que desperdiciaron oportunidades muy importantes para el equipo. Tijuana y Querétaro quedaron 3 a 0. El equipo de Tijuana anda con todo, tanto femenil y varonil. Y se iba a jugar lo que es el partido de Monterrey contra Tigres, pero estas fueron finalistas del torneo pasado donde Monterrey es el actual campeón. Este partido se va a jugar lo que son los primeros días de febrero. Y bueno, vámonos a la jornada 2 del fútbol femenil. Cruz Azul contra el Club América, el clásico joven del fútbol femenil. El América sin ninguna complicación lo logra ganar 2 a 1 y se pone como uno de los equipos más regulares del torneo. Después tenemos a Juárez y Chivas, Chivas que empezó creo yo algo bajo, empató allá en Juárez 0 a 0 con el equipo de las Bravas. El Atlas contra Monarcas, 3 a 2 para el equipo Tapatío que también inició muy bien este torneo. Pachuca contra, digo, Puebla contra Querétaro, empataron 1 a 1. Toluca contra Tijuana que se va a jugar el 13, pues es hoy a las 5 de la tarde. Después, León contra Tigres a las 7 de la noche, también el día de hoy. Al igual que Atlético San Luis y Pumas a las 8 de la noche. Rayadas que hace su presentación en el torneo contra Pachuca, creo yo el partido más atractivo de la liga femenil esta jornada. Santos y las Centellas de Necaxa a las 9 de la noche. Y bueno, hoy se define la jornada 2 para ya después pasar a lo que va a ser la jornada 3 del fútbol mexicano. Y bueno, la tabla al momento marcha así. Y Atlas en primer lugar con 6 puntos. América le sigue debajo con 6 puntos. Puebla con 4 puntos. No recuerdo que Puebla esté en los puestos de liguilla o pasara a la siguiente etapa alguna vez. Ahí está en pantalla la tabla. Tijuana 3 puntos. Club Atlético San Luis 3 puntos. Pachuca 3. Morelia 3. Guadalajara 2. Allá, penita, si está rozando el octavo lugar. Cruz Azul 1. Querétaro 1. Juárez 1. Monterrey 0. Tigres 0. Santos Laguna. León. Toluca, Pumas y Necaxa 0. Aquí la diferencia es los goles que meten y los goles que reciben, recuerden. Y bueno, esto es actividad de la Liga Femenil. Y bueno, antes de irnos al corte, rápidamente hablamos un poco de la Supercopa de España. Ya que, bueno, se enfrentaba Valencia contra el Real Madrid y el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Y bueno, partido de Real Madrid que está resurgiendo. Sobre todo Courtois en la portería que está resurgiendo de forma impresionante. Ese partido estuvo realmente bueno porque el primer gol del Real Madrid fue una tremenda joya de Toni Kroos. Se lleva rápidamente el balón a tiro de esquina, ve al portero distraído y golazo olímpico. Es histórico, ahí está el Real Madrid campeón. Es un gol histórico porque es el primer gol de la Supercopa Española. Recordamos que Atlético y Real Madrid no ganaron últimamente algo importante. Valencia se clasificó por ganar al Barcelona en la Copa del Rey el año pasado. Y Barcelona por ganar la Liga Española. Y bueno, el partido iba a quedar 3-1 a favor el Real Madrid. Y bueno, después Barcelona-Atlético que iban a empatar, digo, los primeros minutos sí. Y bueno, ya después 3-2 el equipo de Atlético que el Barcelona jugó bien los 80 minutos. Pero ya después se fue para abajo. Hay unas polémicas que se crearon entre los jugadores. Sobre todo Joao Félix que se estuvo peleando con todo el equipo, incluso con Messi. Ya llegamos a la final donde ahora sí, ahí empataron 0-0 Atlético y Real Madrid. Se fueron a tiempos extra. Federico Valverde se expulsó al minuto 115. Pero yo jamás había dicho que una expulsión iba a ser tan buena. Prácticamente se sacrificó por el equipo. Iba Morata contra el arquero prácticamente así solo. Y bueno, ahí la barrida que lo detiene. Le sacan la roja. Y bueno, un partidazo que se aventó Federico Valverde. Que por ahí le anda quitando el puesto titular a Modric o a Casemiro. Pero a Kroos no lo muevo por la calidad que tiene. Y es el mejor de la pierna en el Real Madrid. Y bueno, ya en penales. Sergio Ramos como siempre le marca al Atlético. En penales si ganan 4-1. Courtois como héroe también. Parándole el penal a Tomás. Y bueno, el Real Madrid campeón de la Supercopa Española. Vámonos a un corte. Y ahorita regresamos con más. Vámonos a un corte. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.i.bc. Visita unila.i.g. Visita un anlamón.i.bc. Visita unTPglúas.i.bc. Visita un paú.i.bc. Visita unIZA.i.g. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar un poquito de la NBA porque también se está poniendo muy emocionante y es que vamos a resaltar mucho porque ahorita los grandes en el último lustro se están yendo para abajo y los equipos que no habían destacado tanto están volviendo para arriba. Y bueno, hablemos de la conferencia de la NBA. Tenemos en primer lugar a los Bucks de Milwaukee. Este equipo que no se hacía presente en esta etapa de la NBA en lo más alto desde hace un buen tiempo. Ahí está en pantalla justamente. 35 ganados, 6 perdidos para Bucks. Los Celtics, Heat, Raptors, City Six, Spice Pacers, Nets, Magic, Hornets, Bulls, Pistons, Wizards, Cavaliers, Knicks, Hawks. Y pues ahí puede ver las victorias que tienen y pues ahí puede ver las victorias que tienen y pues ahí puede ver las victorias que tienen y las pérdidas. Váyanse hasta abajo. Los Hawks tienen 8 ganadas y 32 pérdidas. Hay su porcentaje es del .200 mientras que el de Bucks es de .854. Y también quiero que vean algo muy importante ahí en la tabla que tienen en pantalla. Los Celtics en segundo lugar, Heat tercer lugar, Raptors 4 que últimamente los Raptors se han levantado. También los Celtics pero Heat me impresiona que está en el tercer lugar. Y bueno, los Bulls de Chicago lamentablemente un equipo histórico. Ya sabemos quién jugó ahí. Jordan en el décimo lugar y no ha alzado desde un gran tiempo. Pero también un poquito más abajo vean. Están los Cavaliers con .308 en el porcentaje. 12 ganados y 27 perdidos. Es impresionante en un equipo que en el último lustro ha llegado a la final. Tú digas gane o pierda no importa pero ha sido dominador. Ha terminado en el primer o segundo lugar en su conferencia este de la NBA. Y bueno, vámonos a la conferencia o este de la NBA que en el primer lugar tiene un equipo histórico. Un equipo grandísimo que ahorita está haciendo las cosas muy bien. Ahí están los Lakers con .821 de porcentaje. Ahí está justamente en pantalla. 32 ganados, 7 perdidos. El equipo de Jazz que está en el segundo lugar con 27 ganados y 12 perdidos. .692 el porcentaje. También los Clippers, Rockets. Los Rockets y Nuggets que sí han clasificado a etapas más adelante de la NBA. Pero ahí están siguiendo peleando. Los Spurs, noveno lugar. Los Trailblazers, 10. Y bueno, ahora sí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de la tabla. Con .220 de porcentaje. Con 9 ganados y 32 perdidos los Warriors. Yo por la tarde aquí al celular me llegan las notificaciones que Warriors juega, Warriors juega. Últimamente ha estado perdiendo de forma muy fea el equipo campeón. El último lustro que de 5 años ha ganado 4. Y ahora estamos muy diferentes. Así pasa en todo el mundo el deporte. Y ahora está en el último lugar. Yo creo que sin posibilidades ya definitivamente de clasificar a los playoffs. Que bueno, todavía faltan 3 meses. Justamente 3 meses con 2 días para los playoffs. Bueno, el 15 de abril se acaba la temporada regular. Y ya después el 18 se vienen lo que es los playoffs de la NBA. Pero sin duda alguna el equipo de Lakers está dando muy buenas impresiones. Este equipo que la última vez se vio muy bien fue en el 2010 cuando llegó a la final. Y eso lo vimos en el programa pasado. Que fue su último subcampeonato. La última vez que llegó a esas instancias. Pero bueno, los refuerzos en Lakers se han visto muy bien. Igual que en los Bucks. Que estos dos equipos pueden ser que lleguen a la final. Todo puede pasar. Ya veremos. También está abajo equipos como Clippers, Rockets, Nukes. Que todavía pueden llegar. Nukes, perdón. Pero bueno, los partidos para el día de hoy de la NBA los tenemos aquí. Pistons contra Pelicans a las 6 de la tarde. Los Pacers contra los City Six. También a las 6 de la tarde. Celtics, Bulks a las 6 y media. Timberwolves, Thunders a las 7. Kings y Magic a las 9. Trailblazers contra Hornets a las 9 de la noche. Y los Lakers contra Cavaliers a las 9.30 de la noche. El más atractivo yo creo es el de Lakers Cavaliers y Celtics contra Bulls. Por el legado que tienen estos equipos. Así estén mal, así estén bien. Pues bueno, van a estar en lo más alto siempre. Y bueno, ahora sí hablar de lo que tengo aquí en la mesita del fútbol americano. Que nos sigue dando de qué hablar. Mucho de qué hablar. Y bueno, acabamos de vivir los encuentros de la NFL. Algo que llama mucho la atención porque ya vamos al Super Bowl número 54. El 2 de febrero. Y bueno, hay que hablar de esto sí o sí definitivamente. Bueno, un partido que me llamó mucho la atención fue el de Kansas City contra los Tejanos. Un encuentro que al medio tiempo iba ganando los Tejanos por una marca de 21 a 0. Y bueno, tú dices, ¿cómo es que Kansas City está así? ¿Qué le pasó a Mahomes? Pero bueno, todavía queda un buen de tiempo por delante. Y total que el equipo de Kansas terminó ganando por, bueno, 51. Hizo 51 puntos en total de anotaciones. ¿Quién sabe qué les dio el entrenador al medio tiempo? ¿Quién sabe qué hizo Mahomes? Pero es algo histórico de la NBA. Y justamente vemos la etapa de los playoffs. Ahí están los que van a hacer los siguientes encuentros. También el encuentro de Baltimore Tennessee. También San Francisco contra Vikingos. También el de Green Bay contra las Águilas Marinas de Seattle Seahawks. Y bueno, ya vamos para los juegos de conferencia. La americana como de la norte. Y bueno, estaba hablando de los Chips contra los Texans. Que quedaron 51 a 31 el partido total. ¡Qué partidazo! ¡Qué emocionante ver este tipo de partidos de la NFL! Que yo lamentablemente no pude ver. Pero sí pude ver el de Packers contra Seahawks. ¡Qué bueno! Los Packers al medio tiempo se llevaron una ventaja importante. Luego hay que Seahawks le iba a remontar. Como ya había pasado anteriormente. También en un juego divisional. Que Seattle Seahawks le remontó a Green Bay. Pero este no fue el caso. 28-23 a favor del equipo de los Packers. Parece Packers, pero también se les dice Packers aquí en México. Y bueno, Ravens contra Titans. Los Titanes que sorprenden. Ravens que para mí el segundo mejor equipo después de San Francisco. En toda la NFL yo creí que iba a ganar. Y no, le costó. Le costó un buen el equipo de Titanes. Y perdió 28-12. Los San Francisco contra Vikingos. Partido que dominó San Francisco. 27-10. Y bueno, así está ya. Ya vamos a la siguiente ronda. Este domingo 19. Vamos a tener el encuentro de Chief contra Titans. A las 2-5. Por el campeón de conferencia. Y 49 contra Green Bay Packers. También a las 5-40 de la tarde. No se lo puede perder. No ha ganado este domingo. Porque van a ser encuentros muy emocionantes. Entonces, si yo me fuera por uno. Yo creo que sería San Francisco. Creo yo que sería el que va a ser más bien el campeón del Super Bowl 54. En la temporada 100 de la NFL. Y ya después de esto, vámonos a lo que va a ser el Pro Bowl. Que va a ser el 26 de enero. A las 2 de la tarde. Aquí los mejores jugadores de la conferencia FC y de la NFC. Y ya, Super Bowl 5-30 de la tarde. El 2 de febrero no se lo puede perder. Y ya luego estaremos hablando y publicando ahí en la página de Facebook. De Sociedad Deportiva. De qué pasó con los equipos. Y muy importante que va a ser este Super Bowl. Porque es una temporada histórica para el fútbol americano. Y sinceramente, de pronósticos. Yo creo que la final va a ser San Francisco contra Tennessee. Vamos a ponerlo así. Porque Tennessee ha sido el caballo negro. Eliminó a Patriotas. Eliminó a Baltimore. Dos equipos que esta temporada fueron muy, muy fuertes. Y no se esperaba ni siquiera que Tennessee logra eliminar a los Patriotas de Brady. Que ya, tomando en cuenta el tema de Brady. Muchos decían que después del partido contra Tennessee. Que ya el retiro. Ya 42 años. No inventes. 20 temporadas que tiene la NFL. Y no. El mismo jugador en redes sociales publicó. Que muchas gracias. Que no siempre se gana. Y mira quién lo dice. El que lo ha ganado todo. No siempre se gana. Pero bueno. Aunque lo haya ganado todo. Pues no siempre va a poder ganar. Más. Siempre va a perder en algún momento. Y bueno. Dijo que todavía no se acaba esto para él. Todavía tiene que dar. Pero bueno. No dijo que iba a seguir en Patriotas. Pero yo sinceramente no lo veo en otro equipo que no sea Patriotas. Pero por ahí corrieron los rumores que Cowboys, Indianapolis lo querrían. Y definitivamente tendrían que desembolsar una fuertísima cantidad de millones de dólares para adquirir a Tom Brady. Su contrato termina en marzo. Pues prácticamente ya como fue eliminado pues ya venció su contrato legalmente en marzo. Pero yo no lo veo con Indianapolis o Dallas Cowboys o con el equipo de Pittsburgh. Que no son equipos que definitivamente les gustaría adquirir a este coreback. Ya que son equipos que últimamente no han sido protagonistas. En donde deberían de estar estos tres equipos grandes. También por ahí otros equipos que puedan ofrecer una fuerte cantidad. Pero yo digo que Tom Brady va a permanecer en los Patriotas. Tal vez ahí unas condiciones pueda poner. Pero el equipo de los Patriotas todavía lo necesitan. Porque así de golpe encontrar otro coreback que lo sustituya. Pues no creo. No creo definitivamente. Y bueno, pasando a otro tema. Vamos a hablar de lo que es ya la lista para Tokio 2020. La prelista. Vamos a hablar del equipo varonil y femenil. Porque nos tienen jugadores interesantes. Declaraciones interesantes. Ya momentos interesantes que se viven en la selección mexicana. Tanto como la mayor como esta sub-22. También la mayor que ya tiene encuentros amistosos en lo que va a ser el mes de marzo. Contra equipos europeos para dejar afuera el moletour. Pero yo creo que todavía va a seguir algo del moletour. Porque ya les diremos qué equipos. Y bueno, la prelista les va a aparecer en pantalla. De los jugadores que fueron convocados. Todavía se pueden cambiar algunos. Destaca jugadores que, bueno, tienen un gran legado en la Liga MX. Unos como refuerzos. Y bueno, ahora sí. Ahí les va la lista. En pantalla. Porteros José Hernández y Luis Malagón. En la defensa. Kevin Álvarez. Gerardo Orteaga. Aldo Cruz. Luis Hernández. Vladimir Loroña. Adrián Mora. Gilberto Sepúlveda. Y Brayton Vásquez. Estos jugadores que juegan con sus equipos en prima división. Son Pachuca, Santos, Atlas, Chivas. Mediocampistas. Eric Aguirre. Ricardo Angulo. Uriel Antuna. Alan Cervantes. Pablo López. Adrián Lozano. Eugenio Pisuto. Jairo Torres. Francisco Venegas. Y de delanteros. Jesús Godínez. José Juan Macías. Marcel Ruiz. Pablo Irizar. Y a la cabeza. Jaime Lozano. El jefe de jefes en la selección sub-23 de esta lista que manda la selección nacional. Ahí yo hubiera agregado a Córdoba porque se lo merece. Todavía pueden cambiar cosas porque se lo merece. Porque en el América es muy importante. Y ahora va a ser más importante tras la salida de Guido Rodríguez. Que ese ya es otro tema que se fue al Betis en España. Pero bueno, de impresiones yo creo que porteros José Hernández y Luis Malagón. Porteros que, bueno, sí han recibido la oportunidad en sus primeros equipos. Que han demostrado buenas cualidades. Yo digo que está bien. Yo digo que hubieran selección, bueno, puesto a un portero más ahí en la prelista. En la defensa, Kevin Álvarez. El jugador de Pachuca me parece bien. Gerardo Orteaga, también un jugador que ya tiene experiencia en lo que es la selección mayor. Ahorita en Santos. Aldo Cruz de Atlas. Más jugadores. Gilberto Sepúlveda de Chivas. En medio campo está Erika Aguirre de Pachuca. Que también es muy bueno. Ricardo Angulo Novo de Chivas. Uriel Antuna, también que cumple la edad. Y está con el equipo Sub-23. Alan Cervantes. Ahora Santos. Pablo López. Adrián Lozano. Eugenio Pisuto. Yo creo que es la sorpresa. Porque este jugador recientemente llega de una participación en lo que es el Mundial Sub-17. Y bueno, ya sus 17, 18 años. Pues va a estar con una selección Sub-23. Ahí habla del buen futbolista que es y promete ser. Y bueno, la delantera. Ahorita pocos delanteros. Cuatro así formales. Que otros pueden jugar como delanteros. Pero está Jesús Godínez. Ahorita en León. José Juan Macías de Chivas. Marcel Ruiz de Querétaro. Y Pablo Irizar también. Que bueno, son buenos delanteros. Y llaman mucho la atención. También por ahí se habla de que Guardado podría reforzar al equipo tricolor. Y definitivamente yo lo pondría Guardado en la lista. Sería quitarle la oportunidad tal vez a un chavo. Pero es por el orgullo nacional también. Necesitan un capitán. Este equipo necesita un capitán definitivamente. Algunos han sido capitanes con su equipo. O han tenido un rol importante de capitán. Pero Andrés Guardado sabemos la experiencia que tiene. El legado que tiene. Los goles que tiene. Lo que él, su conocimiento para esta selección vale oro. Y yo por eso digo que tiene que reforzar al equipo. Sabemos que todas las selecciones pueden contar con un refuerzo estelar. Que Andrés Guardado ya sabemos que tiene 32 años. Pero bueno, es lo que permite la FIFA. El jugador que permite. Y yo diría que quién mejor que Andrés Guardado. Un mediocampista que le puede dar equilibrio al equipo. También en ataque como en defensa. Un gran jugador. Y bueno, también hablemos de las chicas. Porque las chicas también tienen su lista. Y bueno, esta lista fue de aproximadamente 40 jugadoras. Que ahí les va a estar apareciendo en pantalla. Charlin Corral sobre todo que es de las protagonistas. Porque dice que, no, pues me sacaron. Y ahí podemos ver la lista justamente. Que está Emilia Alvarado como portera. Rebeca Bernal, defensa de Monterrey. Mariana Cadena. También está René Cuellar. Daniela Espinosa. Diana Evangelista. Yanely Farias. Itzel González. Adriana Iturbe. Jimena López. Katy Martínez. Stephanie Mayor. Liliana Mercado. Carla Nieto. Yoselin Orejel. Jacqueline Ovalle. Kiana Palacios. Johanna Robles. Kenty Robles. María Sánchez. Cecilia Santiago. Bianca Serra. Kaitlin Johnson. Charlin Corral. Desiree Monsiváis. Yamilé Franco. Nancy Antonio. Belén Cruz. Andrea Sánchez. Kimberly Rodríguez. Mónica Flores. Alejandría Godínez. Mónica Rodríguez. Arianna Romero. Bianca Heniger. Viridiana Salazar. Ana López. Maricarmen Reyes. Silvana Flores. Nicole Pérez. Reina Reyes. Cristina Ferral. Y Dinora Garza. Y podemos ver. Son un buen de jugadoras. En esta lista. Destacan muchas jugadoras. De lo que es los equipos regios. De Tigres y Monterrey. De las más llamativas. Por ejemplo de Monterrey. Está Rebeca Bernal. También de Pachuca. Que tienen muchas jugadoras. Yo digo que la base de la selección. Pues es Pachuca. Monterrey. Y Tigres. Y bueno. También contamos con presencia de otras jugadoras. Que juegan en el extranjero. Ahí está el ejemplo más claro. Que es Charlin Corral. Que bueno. Se enojó. Porque no la habían convocado. Es una jugadora. Que ya tiene. Una edad avanzada. Pero sin duda alguna. Su experiencia. En lo que es la liga española. Sin duda alguna. Va a aportar mucho. Para la selección. Y bueno. Este. Esta es la lista. Y por. Sigue. Y otra parte. Tenemos. Rápidamente. Vamos a comentar. Lo que es. El grupo. Que tiene la selección mexicana. Ya rumbo al preolímpico. De Tokio 2020. Y bueno. En el grupo A. Está México. Estados Unidos. Costa Rica. Y República Dominicana. Como lo pueden ver en pantalla. Y en grupo B. Honduras. Canadá. El Salvador. Y Haití. México. Que le tocó el grupo complicado. Pero muchos dicen que. Es bueno. Y yo también digo que es bueno. Porque ya en lo que es ronda de semifinales. Y ya la final le puede tocar más fácil. O ya haber tenido. Ese juego contra el rival complicado. Y bueno. Sobre todo. Estados Unidos y Costa Rica. Que pueden ser peligro para México. Yo creo que lo pueden superar. A estos dos equipos. Pero bueno. Nunca hay que descartar nada. Y bueno. Esta es la lista del preolímpico. Que bueno. Se hizo en el estadio Acron. Y ahí a México le tocaron estos rivales. Vamos a un corte. Y ahorita regresamos. Vamos a un corte. Fue en estas aulas y en estos pasillos. Que durante más de cuatro años y medio. Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos. Cultivar buenas amistades. Y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México. Trabajando con responsabilidad y honestidad. Y en conjunto con un grupo multidisciplinario. Hemos podido colocarnos como un punto emblemático. Del estado de Morelos. Y llegar a ser reconocidos. Como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx. Y conoce nuestra oferta académica. ¡Suscríbete! 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 Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hidratación total. Hidratación total. Hidratación total. Bueno amigos, todos de regreso aquí en Aztel TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Aztel TV. Y nuestra programación en vivo en www.astel.tv. Y bueno, también la página oficial del programa, Sociedad Deportiva. Vamos por los 400. Ya, saben que es nueva y vamos por más. Y bueno, este 2020 empezó con buenas noticias para algunos, pero también malas noticias para otros. Y vamos a hablar de un tema que a nivel nacional sí causó un gran impacto y es la muerte de la Parca 2. Muchos, sobre todo niños, decían, ah, no, yo voy a ver, ahí está justamente, que fue noticia de último momento. Descanse en paz, la Parca 1966-2020. 54 años y los acababa de cumplir hace 6, 7 días. Y bueno, lamentablemente, ahorita vamos a explicar las causas de por qué murió este gran luchador. Pero antes vamos a hablar un poquito de él. Y bueno, Jesús Alfonso Huerta Escobosa, la Parca 2, su nombre, así como persona, es Jesús Alfonso Huerta Escobosa. Y bueno, él nació en Hermosillo, Sonora, el 4 de enero de 1966. Ahí podemos ver qué imagen tan bonita. Y bueno, murió el 11 de enero del 2020. Fue un luchador profesional mexicano que trabajó a la lucha libre en la AAA bajo el nombre de La Parca 2. Bueno, La Parca, pero es La Parca 2 originalmente. Y bueno, causa de la muerte fue una insuficiencia renal que tuvo este luchador. Ahorita más adelante los detalles. Y bueno, nacionalidad mexicano, mexicano, mexicano. Medía 1,86, pesaba 107 kilogramos. Y bueno, este fue luchador profesional desde 1987. Y bueno, estaba activo hasta estos días, hasta su reciente fallecimiento. En el 2019 tuvo un accidente, que también ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero ahí seguía La Parca. Y bueno, ya cuando estaba en las épocas de 1995, hasta estas fechas, pues también era asistente y asesoría en la administración en el consejo de la AAA. Así que llevaba una vida doble en el ring y también a la siguiente generación de las luchas en la AAA. Pero es que de niño tú decías, vamos a ver la AAA por La Parca. ¿Qué luchadores conoces de la AAA? La Parca. Y bueno, todo era La Parca en la AAA, aunque obviamente también hay otros grandes luchadores. Pero ya en este siglo XXI, La Parca yo creo que era de los tres más reconocidos. Y que todo mundo sabía su nombre, ¿no? Ahí recordamos también que en el fútbol mexicano también ha sido muy reconocido. Talavera, que era uno de sus grandes amigos, que en unos partidos justamente usó sus guantes en honor a La Parca de sus huesos. Ahí los niños a veces decían, no, yo no me disfracé de Talavera en Halloween, yo me disfracé de La Parca. Pero bueno. Y también sus títulos en la Triple Manía. También estaba mucho en Los Ángeles en este tipo de eventos. Su accidente en Monterrey de 2019 fue el 20 de octubre del año pasado. Estaba en la Arena Coliseo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, al querer hacer una arriesgada llave contra el luchador Roche, se lastimó los pies. Y se le hizo como una tipo cuerda, se le enredaron y sufrió una grave lesión cervical también. Y bueno, ya pasó un tiempo, se estaba recuperando. Y bueno, pasó esto. Y bueno, ya hablando más, el 11 de enero del 2020, justamente en la tarde-noche fue cuando falleció. Y bueno, yo recuerdo que estaba viendo el partido de Chivas contra Juárez. Y justamente acabando vi la noticia. Yo creo que habrá tenido como máximo una hora de que se había muerto. Pero aproximadamente, sí, como alrededor de las 7, 7 y media de la noche falleció. Y bueno, había ingresado a un nosocomio en Hermosillo, producto de una insuficiencia renal y pulmonar, teniendo que ser conectado a estos respiradores artificiales. Y bueno, sus pulmones y sus riñones ya no soportaron finalmente esta intervención médica. Y bueno, estos problemas, a veces, gajes del oficio que sufren muchos luchadores. Y bueno, en este caso fue de un grandísimo. Y hablando un poquito de sus títulos, de lo que fue. Tenemos la lucha libre en la AAA. Campeonato Nacional Crucero fue campeón una vez. Campeonato Mundial Semicompleto LAW una vez. Campeón Nacional de Parejas fue en dos ocasiones, con Máscara Sagrada una vez. Y con Octagón otra vez. Campeonato Mundial de la GPCW una vez. Rey de Reyes 2001, 2003, 2005, 2007 y 2014. Copa Antonio Peña 2013. Copa Triple Manía fue cuatro veces ganador. Y bueno, la gente no sabrá mucho de los títulos que obtuvo este gran luchador. Pero algo que hace que los luchadores salten a lo más alto es desde su forma de vestir, su actitud, su estilo de pelea. Y bueno, esto fue lo que hizo a la parca tan famoso. Y bueno, obviamente no es lo mismo la lucha mexicana contra la lucha estadounidense. A los expertos en luchas libres o otros luchadores que nos ven, ustedes que saben un poco más del tema, para la gente que desconocemos rasgos importantes de la lucha libre, bueno, sabemos que todo mundo, desde un fan a un no fan o alguien que tan solo existiera, sabía el nombre de este luchador, que tuvo de luchas más, bueno, tuvo más de 200 luchas, donde su porcentaje de ganar era muy bueno. En los últimos años, pues, ya se armó un poquito más el show y todo eso. Pero bueno, no es lo mismo a la WWE, donde hay todos prácticamente son tus ídolos, que ya también es algo triste que todos tus ídolos están retirando, que ahí todavía el que queda vivito, vivito, es John Cena, que recientemente dijo en una declaración, 99 de cada 100 personas me dicen, tú eres John Cena, luchador de la WWE, a reconocerlo como persona, sino como luchador. Aquí estaba hablando justamente con Christian, aquí en producción, muchas gracias también a los chicos de allá, que nunca les agradezco que grosero soy, pero ya, les agradezco. Bueno, que estamos hablando de que Jeff Hardy, Big Show, Triple H, Rey Misterio, Undertaker, no, bueno, tú, si eres de mi edad, de niño, yo sé que tú coleccionaste las cartas, los tazos, todo lo que había de la lucha libre de la WWE también, y bueno, también lo ha de entender mucho nuestro invitado al programa que ha estado con nosotros, este Renato, matemático junior, también matemático, su papá, que también fueron grandes luchadores, pues han de estar muy tristes con esta noticia que apenas acaba de suceder en la lucha libre, y también este 2020 que nos esperan muchas cosas, pueden ser retiros, pueden ser muertos, nunca se sabe, por eso siempre hay que vivir al máximo, y bueno, este, que descanse en paz, la parca, que va a vivir siempre en nuestros corazones, la AAA, obviamente, en su siguiente exhibición, pues va a tener un gran homenaje a este gran luchador, mucha gente va a ir para despedirse de él, y bueno, qué mejor nacer y morir de donde eres, de Hermosillo, Sonora, orgullosamente lo decía este gran luchador, y ahí nació, y ahí murió, pero bueno, ya pasando a otro tema, vamos a hablar un poquito del boxeo, porque este 2020 nos promete peleas muy emocionantes, el mexicano Canelo Álvarez, que ya estuvo ahí destacado entre los mejores boxeadores de la década, por sus títulos, también que Mayweather, que Pacquiao, que el regreso de Conor McGregor a la UFC, y tal vez al boxeo, que ahí quería la revancha con Mayweather ahora en el UFC, quién sabe cómo le irá, si es puro show, recordamos que fue una de las peleas más importantes en esta década, el Floyd Mayweather contra McGregor, que ganó Mayweather por knockout, McGregor pues no es lo mismo a pelearte con todas las partes del cuerpo, que nada más con los puños, que obviamente el americano es experto, y bueno, el panorama para el tapatío, se encuentra una posible pelea en Japón, lo que en mayo, la primera del mexicano contra Ryota Murata, según revelan por ahí algunas fuentes, todavía no es nada oficial, todavía Dassen está viendo qué hacer con el mexicano, a quién ponerle para que dé grandes peleas, recordamos que el contrato sigue vigente en el mexicano, esa enorme cantidad de billetes, de dinero sigue ahí, tiene que cumplir el Canelo con su trato, y bueno, también Canelo afirmó que no quiere ir a los Juegos Olímpicos, que definitivamente sería alguien que lo representaría a México dignamente, sabemos del potencial del Canelo, pero también tiene razón, en decir, en que tantito los jóvenes, pero bueno, es muy diferente el fútbol al boxeo, ahí en el fútbol son muchos, y en el boxeo eres tú, y bueno, también está lo que puede ser, bueno, lo que va a ser más bien el regreso de Floyd Mayweather, y bueno, también Pacquiao que va tomando forma para este nuevo año 2020, y bueno, también Julio César Chávez que nos tiene al momento con esa espinita, que está tratando de seguir los pasos de su papá, que ya se le ve muy difícil, pero que todavía con el travieso, que con más boxeadores, seguro que rara la revancha contra Jacobs, recordamos que se fracturó la nariz, y ya no pudo continuar, pero también Chávez promete peleas interesantes en lo que se viene este 2020, ojalá dé un mejor desempeño en lo que dio en sus dos últimas peleas más destacadas, que fue contra Canelo, que ahí le fue de canelazos, y también contra Jacobs, que ahí la naricita le fallonó, y bueno, también de Pacquiao, el filipino, que bueno, ahorita que está gobernando allá en Filipinas, sabemos la gran historia de este boxeador, que de vivir en una playa y comerse a su propio perro, lamentablemente, pues bueno, regresaría, está tomando forma actualmente, actualmente está entrenando, ya tiene una edad avanzada, al igual que Mayweather, pero esa experiencia nadie se las quita, y bueno, esto sería lo más atractivo que tiene para este 2020 en cuestión de peleas, ya también se van a anunciar peleas de mexicanos que están en peso súper ligero, pluma, mosca, que también, esas son las mejores categorías a las que México le va, porque a cada rato obtienen campeonatos, si sale un campeón mexicano, entra otro campeón mexicano, a lo mucho un panameño del Caribe, también le pelea el título, pero México es muy bueno en esto, en este tipo de eventos, y de noticia para Tokio 2020, México va a representar, digo, el boxeo mexicano va a representar dignamente al país, en lo que va a ser este torneo, yo lo sé, es uno de los deportes donde México tiene un gran potencial, ahí vemos a nuestro máximo referente, y históricamente a todos los referentes que hemos tenido en el boxeo a nivel internacional, y bueno, ya para acabar también el programa del día de hoy, también tenemos el tenis, el tenis que, este 2020, también puede prometer que se regrese a México, no sabemos si a la arena, bueno, a la plaza de toros, no sabemos si también encuentro tan llamativo como lo fue FEDER contra Alexander Chegoreb, pero promete el tenis regresar aquí en México, va a regresar para el de Acapulco, también el golf que vamos a tener en febrero, que ya estaremos dándole noticias, ahorita que haya más información de este evento, que van a venir los mejores de golf, también la Fórmula 1 que se nos viene, no, este año va a ser grandísimo, grandísimo en todos los deportes, el programa pasado nada más le dije, los juegos Copa América y de Copa, y bueno, y nada más Fórmula 1, pero no, este año viene con todo, ya empezamos con el golf, que si no estoy mal, es el primer así gran importante, ya después en lo que es las vacaciones de verano, pues también se nos vienen cosas muy importantes, la Fórmula 1, boxeo, NBA, más tarde la NFL, los Juegos Olímpicos, que ya estamos justamente a 191 días de los Juegos de Tokio 2020, y bueno amigos, hasta aquí el programa del día de hoy, les agradezco que nos sintonicen como cada lunes, no olviden sintonizarnos el próximo lunes, a la misma hora por el mismo canal, ahora sí vamos a tener invitados, y no, millonel Messi de juguete, vamos a hablar de un deporte nuevo, y bueno, vamos a tener nuevo contenido aquí, para este 2020, en Sociedad Deportiva, que tengan un buen día, y una gran semana, saludos. haztele.tv haztele.tv un buen día, y un buen día,